Voy a hacer un guacamole lo más rápido que pueda y voy a estar cortando mis aguacates, le voy a sacar la pulpa y la semilla la voy a echar en un molcajete que ahí voy a vaciar mi salsa. Así le voy sacando la pulpa y la semilla lo voy a hacer en la licuadora para más rápido. Aquí mismo le voy a agregar un pedacito de cebolla, dos dientes de ajo, un pedacito de cilantro o una ramita. Le voy a agregar tantita agua para que muela la licuadora, le voy a agregar el jugo de un limón, tantito aceite para que no se nos oxide y pues ya saben su correspondencia de sal. Ahora sí que es al gusto y es muy importante echarle el aceitito y el limón para que no se oxide, por eso luego se hace feito y empezamos a moler. ¡Miren! ¡Qué sabroso! ¡Miren! ¡Miren!